Fin de semana, motero en Tarazona. La capital del Moncayo acogió hasta el domingo la séptima concentración de motos Laz y Potegato. Por este motivo, cientos de motos rugieron por las calles de la ciudad, de todas las marcas, colores y tamaños, llegadas de diferentes puntos de la geografía española. Participaron alrededor de 300 moteros. Algunos llegaron el viernes y otros lo hicieron el mismo sábado por la mañana. Acamparon en el Polideportivo Municipal a cubierto, al igual que se celebraron las distintas actividades organizadas desde el motoclub Las Ratas del Keiles, que tenían como escenario el recinto ferial. En las primeras horas de concentración, los moteros hicieron algunas rutas por las carreteras de la comarca. Por ejemplo, visitaron Malón y su Museo del Agua. Además, un grupo decidió dejar aparcadas las motos por un tiempo y realizar a pie una visita guiada por la Tarazona más monumental. De todos los participantes, medio centenar era de Tarazona y comarca. El resto procedía de otras ciudades. Pues sí, llevamos aquí, pues viniendo, mira, tres, cuatro, cinco años llevamos con esta. O sea, hemos faltado solo dos veces. ¿Y desde dónde llega? Vivimos en un pueblo de Lérida que se llama Termens, un pueblecito pequeño, pero muy cerca de Lérida. Pero creo que distingue de por aquí, ¿no? Sí, mi abuela era de Tarazona, entonces tengo una relación sentimental con Tarazona muy grande y siempre he vuelto, desde pequeño he vuelto, tenía familia, creo que aún me queda una prima lejana, no he podido localizarla, pero en fin, el sentimiento de vuelta a mi casa es porque mi abuelo a más a más era del buste y entonces todas mis raíces por parte de padres son de aquí y me siento medio maño casi. Ahora vine sobre dos ruedas, ¿no? Sí, de moto. ¿Qué tipo de moto tiene usted? Tengo una moto de carretera, tipo turística, porque nos gusta mucho hacer ruta. De hecho, la moto que tengo actualmente tiene, el mes que viene, en diciembre, hará cuatro años y llevamos ya con ella 100.000 kilómetros este mes cairán. ¿Y por qué viene o ha repetido tantas veces aquí a la concentración de Tarazona? ¿Qué es lo que destacaría de esta concentración? Mira, aquí hay un ambiente familiar impresionante. Estos chavales de las ratas son como hermanos para mí, se comportan de maravilla. Cada vez que me encuentran aquí o donde sea, unos abrazos y una alegría que no es fingida. Es una cosa muy natural. Entonces, es una concentración muy familiar. La gente que venimos aquí nos encontramos como en casa. Ya no por la relación sentimental que pueda tener con Tarazona, sino por la relación que hay con estos muchachos de las ratas que, desde que los conozco, se han comportado conmigo de maravilla y me en casa. ¿Lleva muchos años sobre los dos ruedas? Sí, desde los 18. Imagino que habrá cambiado mucho de moto ya, ¿no? Ahora ya llevo otro tipo de moto. Ahora ya voy con más tranquilidad. ¿Y desde dónde viene? Yo vivo en Zaragoza. Soy de Madrid. ¿Y cuánto tiempo lleva participando en esta concentración? Vine el año pasado y esta. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y, de hecho, el repetir es porque está bien. Ha hecho amigos, imagino, conocidos por lo menos. Sí, sí, sí. Los conocí en otra concentración en Broto, agente de las ratas y, francamente, es una gente encantadora. ¿Algo así que destacaría de esta concentración? No sé si acudir a otro tipo de concentraciones, pero ¿algo que haga diferente a esta concentración de las demás? La diferencia puede ser su sencillez. O sea, es algo sencillo, pero no echamos de menos algo hasta que vemos lo que vale. O sea, parece que es todo normal y, sin embargo, es difícil conseguir un nivel de amistad sencillo y que todo sea sencillo y funcione bien. Veo un poco que lo que prima en este mundillo de los moteros es amistad, ¿no? Los lazos de amistad que se estrechan en estas concentraciones. Por encima de todo. ¿Aprovecha también, no obstante, el mercadillo que pone para hacer alguna compra? Ocasionalmente, sí. De todas formas, para montar en moto, yo por lo menos recurro a prendas y temas un poco más especializadas en vista de mi seguridad. Pero sí, también hay algún objeto o alguna cosa que compramos también. ¿Y qué tal te sientes aquí entre este mundo que parece que mayoritariamente es de hombres, no? Sí, pero por suerte poco a poco vamos ganando las mujeres. Te sientes un poco abandonada, pero poco a poco se ven. Y los hombres también, por suerte, poco a poco te van dejando entrar. Te miran con un poco de respetillo, que eres rubia, que tal... Pero sí, poco a poco vas entrando. Además te veo que vienes acompañada también por tu marido, ¿no? De hombres, de mujeres, vengo acompañada, vengo con guardaespaldas. ¿Qué tipo de moto conduces? Llevo una Leona, una Chopper. ¿Llevas muchos años viniendo a esta concentración de Tarazona? Es el segundo año, y la verdad es que el año pasado me quedé con tan buen sabor de boca, pero la gente nos trató genial, maravillosamente bien, que dije, este año repito. Vienes de Zaragoza, ¿no? De Zaragoza. ¿Y que vas a dar muchas concentraciones de moto? Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que conduciendo yo a las que son de muchos kilómetros, no. Pero esta que está cerquita, me atrevo. ¿Y que destacarías un poco de esta concentración de Tarazona que la haga diferente a otras salas que haya sido? La familiaridad. Es súper cómoda, súper familiar, acogedora, la gente muy cariñosa. Bien, la verdad es que lo montan, genial. Enhorabuena. El sábado por la noche, los moteros hicieron el clásico desfile por las calles de Tarazona. Esta vez, sustituyeron las antorchas por luminarias más prácticas. El cipote gato encabezó la marcha motera.